Tras lograr el ascenso a la Liga A de CONCACAF y su clasificación a la Copa de Oro de 2025, la selección salvadoreña tendrá que hacer un plan de trabajo para realizar un buen papel en estas competiciones. Para ello, el técnico David Donega tendrá que reforzar al equipo para que muestren un nivel superior dentro de la cancha. La selecta podría hacer uso de algunos jugadores legionarios que no han sido convocados en estos últimos partidos, como es el caso de Enrico Dueñas, que ya está completamente recuperado y se está entrenando con su equipo para volver a disputar un partido oficial y si este llega a mostrar un buen nivel en los siguientes meses, podría ser una buena opción para el cuerpo técnico de David Donega. Otras opciones para reforzar a la selección salvadoreña podrían ser los jugadores Amando Moreno y Harold Osorio, quienes anteriormente estuvieron en el proceso de Hugo Pérez. Actualmente con sus equipos están teniendo minutos en sus diferentes competiciones en el fútbol de los Estados Unidos y es posible que en el futuro los volvamos a ver con la camiseta azul y blanco. La selecta volverá a tener actividad hasta el próximo año, donde en junio volverá a jugar las eliminatorias mundialistas y seguido de ello disputará la nueva edición de la Copa Oro, la cual podría tener a selecciones invitadas como España, Francia, Colombia y Japón. Como último te dejamos con el análisis que hizo el periodista salvadoreño Fernando Palomo tras el partido de la selecta ante Montserrat. Hola, cafecito hermano, sí, cafecito hermano para hablar un poco del partido de la selecta de ayer, no entrando en detalles de lo que fue el partido. Creo que El Salvador sale con un resultado menor al que merecía. Es cierto, esta historia no es de merecimientos, al final del día esta historia de quién convierte los goles y El Salvador al final terminó hasta pidiendo la hora y con el temor de que en las condiciones de la cancha, que eran espantosas además, un paréntesis, el Cuscatlán solía tener el mejor drenaje de Centroamérica y es cierto, cayó un montón de agua, un montón de agua, pero podríamos decir que lo mismo cayó en San Pedro Sula el viernes y el terreno del Morazán estaba impecable. Al Cuscatlán le golpeó su uso y además le ha golpeado el uso durante los años. Se ha invertido como se tiene que invertir. Se han hecho apenas reparaciones que no invitan a pensar que hayan funcionado, visto lo visto y el resultado de lo que era la cancha el día de ayer. Cerramos el paréntesis, pero de nuevo, la cancha podía haberle jugado en contra y le terminó jugando en contra de la selección porque tampoco pudo fluir su juego, pero en cualquier momento quedaba expensas de que un pequeño rebote en la dirección equivocada golpeara a la selecta cuando el resultado era solo de 1 a 0. Pareceré disco rayado y con esto me disculpo y si quieren hasta acá lleguen, porque lo he dicho antes, la selección del Salvador representa en buena parte lo que es el fútbol del Salvador y sigue siendo un equipo lento porque viene con futbolistas que proceden de un equipo lento. Panamá juega rápido, ¿por qué? Me dirán, la liga en Panamá se juega lento. Sí, se juega lenta la liga de Panamá, pero no en relación a lo que juegan sus futbolistas. Sus futbolistas juegan en otras ligas.